Este es uno de varios procesos que lanzamos este año vinculados al programa de Uruguay Más Cerca que está en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y que tiene que ver con llamados públicos para iniciativas de diferente tipo. Hace muy poquito hicimos una presentación de más de 50 que tenía que ver con fondos de iniciativas juveniles en el cual lo trabajamos con el INJU fondos para espacios públicos fondos para agendas municipales de cultura esto en el ámbito de los diferentes municipios aquí en este caso tiene que ver con desarrollo económico local y son actividades que tengan que ver, que estén vinculadas con alguna mejora en el territorio que así lo entendieron quienes hicieron las presentaciones correspondientes y todo el proceso de selección que hubo después referido a lo económico al económico con cuidado ambiental, con sostenibilidad social pero más vinculadas a ese tema. Así que bueno, vamos a estar aquí recibiendo las propuestas que ganaron y se estará llevando adelante durante el año que viene cada uno de los proyectos. ¿Cuánto es el monto de inversión, el apoyo a estos proyectos? Depende de cada uno de ellos en general proyectos de estos pueden dependiendo de estos puede estar en un millón y medio de pesos cada uno así han sido iniciativas anteriores pero son cifras que le dan un impulso fuerte a alguna iniciativa que siempre tiene que ser necesariamente colectiva esto no es para apoyar ninguna empresa en particular esto es para apoyar una comunidad para apoyar a través del municipio o a través de diferentes asociaciones que se junten y que tengan la iniciativa para llevar adelante cada uno de los proyectos. ¿A modo de ejemplo, en qué rubros de qué estamos hablando específicamente? ¿Qué tipo de proyectos? Actividades que tienen que ver con rubros por ejemplo muchos en el interior con lo agropecuario con apicultura por ejemplo hay problemáticas que existen hoy que bueno, que pueden contribuir a ayudarlas en general es lo que se llama bienes públicos es decir, cosas que de repente las empresas o los microempresarios por sí solos no lo hacen pero que es necesario llevarlas adelante ya sea un permiso, una habilitación una solución de un problema una mejora de competitividad a través de estudiar alguna cosa digamos, van por ahí los temas.